El colegiado de la Sala Penal Nacional sentenció a 10 años de prisión a Géiner Ubaldo Colón Díaz, alcalde provincial de Chota, acusado por delito contra la Administración Pública en la modalidad de peculado, doloso y agravio del Estado. Asimismo, el órgano jurisdiccional dispuso que la ex-actualidad DIL pague por concepto de reparación civil 140.000 nuevos soles a favor del Estado. Además, se determinó que el acusado sea inhabilitado por tres años de ocupar y ejercer algún cargo público. Según la resolución judicial, el proceso que se le sigue al ex-burgo maestre es por el delito de lavado de dinero proveniente del desvío de recursos públicos durante los tres periodos consecutivos en los que fue alcalde de Tacabamba, también en un distrito de la provincia de Chota, entre los años 99 hasta el 2010. Como se sabe, la Segunda Fiscalía Superior Especializada en Criminalidad Organizada estableció que el alcalde Julón desvió más de medio millón de dólares a sus cuentas personales para adquirir nuevos vehículos en Cajamarca y Chiclayo entre el 2003 y 2008. El burgo maestre se encuentra no habido y en Chota nadie conoce su paradero. En Cajamarca, Marcurías de Chávez.